La última clase del bloque de cirugía, a partir de la semana que viene empezaremos con otorrino y luego con trauma y maxilofacial. Esta va a ser la última clase que es una pequeña introducción a lo que es la cirugía de trasplantes. Como os podéis imaginar, es una disciplina entera que daría para toda una asignatura, manejar el trasplante. Entonces lo que vamos a ver son unas pinceladas, una pequeña introducción a cómo se organizan los trasplantes y qué problemática hay, sobre todo. Entonces en esta clase lo que vamos a querer hacer es entender los esfuerzos y progresos en la cirugía del trasplante desde su inicio, la definición zoológica o genética entre el donante y el receptor, entender lo que es la problemática del homotrasplante, el concepto y los tipos de rechazo, fundamentos, tipos y efectos secundarios de la inmunosupresión, el reclutamiento y el tipo de donaciones y extracción y preservación de los órganos. Pero ya como he comentado, va a ser todo sin profundizar demasiado en el tema, porque obviamente no nos va a dar tiempo hoy. Entonces el trasplante se inició en torno a los años 50, con el primer trasplante que se hizo fue un trasplante renal entre hermanas gemelas, con una identidad. Entonces el primer trasplante con éxito se hizo entre estas dos hermanas que estamos viendo aquí, en la foto, con sus hijos y bueno, pues fue un trasplante con éxito. Después de esto empezaron a desarrollar las técnicas de trasplante, pero claro, empezaron a hacerse entre personas que no eran genéticamente iguales. Es cuando surgió el problema del rechazo en el trasplante, que era el problema principal que había en esa época. Como ya sabréis o no, no lo sé, pero en España la verdad es que la donación de órganos es un tema muy importante y de hecho ha ido en aumento progresivamente desde sus inicios. Como veis en la gráfica que tenemos aquí, desde el año 1989 hasta donde estamos aquí, tenemos un aumento importante en lo que es el trasplante. Y de hecho, según los datos de la Organización Nacional de Trasplantes, llevamos desde el inicio de esta organización, hace muchos años, unos 75.000 trasplantes renales, 28.000 y pico de trasplantes hepáticos, 8.000 de corazón, 5.000 de pulmón, 1.000 de páncreas o casi 2.000 de páncreas y 145 de intestino. Los de intestino realmente son muy difíciles de realizar y las indicaciones para ello también son muy justas. Entonces, como podéis ver, los números son abrumadores. Se hacen muchísimos trasplantes en España. Y para ello, pues ha habido un esfuerzo coordinado desde los años 60 del siglo XX, tanto en el desarrollo de la fisiología, en el estudio genético, en el estudio inmunológico, en la cirugía, y también, pues, una introducción de importantes modificaciones conceptuales interdisciplinares, tanto como teología, economía, derecho, ciencias sociales, y se ha organizado todo y se ha legalizado todo para que todo sea mucho más transparente y que el tema del trasplante sea igual para todos realmente. Todo el mundo, hay unas listas de espera y todo el mundo tiene las mismas oportunidades en función de sus condiciones de salud de obtener un trasplante. No porque pagues más dinero, tienes más derecho a tener un trasplante. ¿Y qué significa para los pacientes trasplantados para su vida? Bueno, pues, el éxito del trasplante se mide en años de vida ganados. Porque estos son pacientes que, si no se trasplantan, pues, por la enfermedad de base que tienen, pueden fallecer, ¿no? Entonces, años de vida ganados por encima de ese punto de corte donde se piensan que hubiesen fallecido si no se trasplantan. Cuando hablamos de un trasplante de pulmón, son dos años. De riñón, siete años. Riñón-páncreas, doce años. Corazón, catorce con nueve. Hígado, dieciséis. El donante promedio, treinta con ocho. Y el trasplante de seis órganos ganan cincuenta y cinco con ocho. ¿Vale? Entonces, vamos a definir un poco lo que es el traslado. El trasplante como tal se define como el traslado de un órgano estructural completo. El trasplante de un órgano estructural completo con mantenimiento de sus conexiones vasculares y nerviosas de forma que se mantenga siempre su autonomía e independencia. Y este trasplante se va a realizar desde un donante a un receptor o incluso dentro de la misma persona desde un punto del organismo a otro punto del organismo. También se considera un trasplante la posible inyección de grupos celulares para su implantación en el receptor. Como puede ser el trasplante de médula ósea en pacientes con linfomas y enfermedades de este tipo y el trasplante de islotes pancreáticos. ¿Vale? La clasificación según la relación zoológico-genética entre donante y receptor va a ser en función de la genética de base del donante y el receptor. ¿No? Entonces, si tenemos un trasplante entre dos individuos o la misma genética exactamente se llamaría lo que serían gemelos idénticos se llamaría un trasplante isogénico. ¿Vale? Si tenemos un trasplante en una persona dentro de sí mismo ¿Vale? Lo típico sería pues el traslado de tejido de paratiroides. A veces el paratiroide se operan los pacientes se tienen que quitar y para no dejar al paciente con un hipoparatiroidismo permanente pues algunas células se trasplantan a la zona del brazo. Eso sería un ejemplo. Bueno, pues eso se llama el trasplante autólogo. Cuando hablamos de el trasplante entre individuos de la misma especie pero con una genética diferente que se llamaría el trasplante homólogo. Y finalmente el trasplante entre individuos de especies diferentes es el más problemático de todo más difícil y el que menos se utiliza y se llamaría trasplante heterólogo. Por otra parte cuando hablamos de un órgano trasplantado ese órgano se puede implantar en la persona receptora en el mismo sitio donde estaba el órgano originalmente que sería un trasplante ortotópico ¿vale? porque le quitan el hígado y le ponen un hígado nuevo en el mismo sitio donde estaba el hígado antiguo con las mismas conexiones vasculares etc. O puede ser que ese órgano nuevo que se implanta se implanta en un sitio diferente porque es más sencillo técnicamente como puede ser el trasplante renal ¿vale? que en lugar de colocarlo donde estaba el riñón anteriormente se conecta a lo que es la zona de la ilíaca ¿vale? a los vasos ilíacos los trasplantados renales si les exploramos el abdomen pues se notará el riñón se puede tocar a veces en la zona derecha o izquierda habitualmente en la derecha hay varias problemáticas cuando hablamos del trasplante ¿no? y lo más importante de todo bueno todas son importantes pero una de las más importantes es la respuesta inmune del huésped el concepto de rechazo y de que estos pacientes trasplantados para que eso tenga éxito y que no tengan un rechazo van a necesitar una inmunosupresión de por vida toda su vida van a necesitar un tratamiento para no tener un rechazo a ese órgano nuevo que se le ha implantado otra problemática que hay es el sistema de reclutamiento de donaciones los tipos de donantes que tenemos y la promoción social que se hace para conseguir órganos y conseguir tejido ¿no? ya como os podéis imaginar es difícil concienciar a la población para ser donantes y habitualmente los pacientes que son donantes fallecen en condiciones o traumáticas son personas jóvenes son muertes inesperadas entonces en ese momento justo cuando se produce ese fallecimiento de un ser querido decirle a los familiares si está dispuesto a donar los órganos pues es complicado ¿vale? el tercer problema principal que hay es el almacenamiento de órganos y tejidos ¿vale? estos órganos en la inmensa mayoría de casos se sacan en un centro un donante que está en un centro y que está a cientos de kilómetros de donde se van a implantar ¿vale? pueden ser incluso intercomunitarios hay algunos interpaíses ¿vale? entonces estos órganos tienen una viabilidad y según el órgano pueden ser más o menos horas y tenemos un tiempo límite para implantar ese órgano en el receptor sin que el órgano sufra ¿vale? hay que conseguir extraer el órgano con una técnica buena y luego preservarlo en estas soluciones de preservación y transportarlo a donde está el receptor para poder implantarlo en el receptor y bueno pues más de lo mismo la tecnología y la técnica quirúrgica es importante que sea buena para mantener la supervivencia y también que ese órgano funcione una vez que está trasplantado que no esté dañado y finalmente pues están los problemas éticos todo lo que se hace hoy en día está dentro del ámbito o de la organización de la organización nacional de trasplantes la ONT para tener un marco legal ¿vale? y que no hayan problemas de que sea lo más transparente posible vamos a ver brevemente lo que es el concepto del rechazo es un tema bastante complejo puede ser una especialidad en sí pero vamos a ver así a grandes grasos qué es lo que ocurre pues tenemos dos tipos de células o de moléculas que nos van a llevar el tema del rechazo ¿vale? uno va a ser el grupo ABO que es el grupo sanguíneo que tenemos no sé si lo habéis dado ya en alguna asignatura anteriormente pero bueno es son conocimientos ya comunes que tenemos nuestro grupo sanguíneo y que eso tiene que ser compatible ¿vale? entonces el donante y el receptor con los grupos sanguíneos deben ser compatibles sabemos que el que tenga el grupo sanguíneo A tiene los antígenos A y va a ser compatible con un A o con un A ¿no? y así entonces secuencialmente sabemos que los que tienen el grupo AB son receptores universales y no van a tener ningún tipo de rechazo de este tipo y que los que tienen el grupo sanguíneo O van a ser los donantes universales y otro tipo de moléculas de proteínas en realidad porque esto no son células son un tipo de molécula son las moléculas HLA que son muy importantes en el tema del trasplante y básicamente lo que hacen es presentar los antígenos ¿vale? para su reconocimiento o rechazo ¿vale? entonces también tienen que ser compatibles así que quedaros con el tema del grupo ABO del grupo sanguíneo y los HLA vamos a profundizar más en este tema también existen varios tipos de rechazo son tres tenemos el rechazo hiperagudo que es la destrucción inmediata del ingerzo debido a anticuerpos preformados anti-ABO o HLA ante estas moléculas lo que producen es una trombosis intravascular ¿vale? unos coágulos dentro de las arterias y las venas esto si el donante y el receptor son compatibles eso no debe ocurrir este tipo de rechazo no debe de ocurrir luego tenemos el rechazo agudo que ocurre durante los primeros seis meses ¿vale? el hiperagudo va a ser inmediato el agudo ocurre ya más lentamente exactamente el mecanismo no se sabe pero sí que se sabe que es dependiente de las células T por infiltración de células mononucleares necesitamos una biopsia para poder diagnosticarlo y habitualmente con el tratamiento inmunosupresor adecuado es reversible y se puede salvar ese injerto y finalmente está el crónico que ocurre mucho más tarde después de seis meses es la causa más común de fallo del injerto tampoco se sabe exactamente por qué ocurre pueden ser factores ambientales no inmunológicos cuando se le hace una biopsia al paciente lo que tenemos es un engrosamiento de las paredes arteriales con esquemia y fibrosis y cicatriz y es mucho mucho más difícil de tratar que el agudo este sí que es un problema y habitualmente lleva a la pérdida del injerto y pasamos a lo que es el tema de la inmunosupresión tiene los mismos principios para todos los órganos ¿vale? y el objetivo es maximizar en lo posible la protección del injerto y minimizar los efectos secundarios de la inmunosupresión que son importantes los pacientes tienen más necesidad de inmunosupresión en los primeros tres meses después del trasplante pero como ya he comentado la necesidad de inmunosupresión es de por vida es indefinido van a necesitar un tratamiento continuo y hay muchos fármacos habitualmente no se utiliza solo un fármaco se utiliza una combinación de dos o tres fármacos hay diferentes líneas de inmunosupresión se pueden utilizar los corticoides la ciateoptina la closporina el tacrolimus cada una tiene sus efectos secundarios y sus indicaciones ¿vale? tampoco vamos a entrar ahí en detalle tener en cuenta que la inmunosupresión tiene unos efectos secundarios importantes y aumentan además a largo plazo el riesgo de infección en el receptor y el riesgo de desarrollar malignidades tipos de cánceres ¿vale? entonces en cuanto a las infecciones habitualmente son infecciones oportunistas son infecciones a lo mejor en una persona que no está inmunodeprimida no tienen problema pero en estos pacientes sí ¿vale? el citomegalovirus es un gran problema infecta a muchos pacientes trasplantados las infecciones bacterianas y fúngicas son comunes y como tienen más inmunosupresión en los primeros meses pues el riesgo es mayor también de tener estas infecciones en los primeros meses y en cuanto a los cánceres que se pueden desarrollar en pacientes inmunosuprimidos tenemos las enfermedades infoproliferativas los linfomas y el cáncer epidermoide de piel vamos a hablar un poquito ahora de la donación de órganos y el sistema de reclutamiento de donantes como podéis ver aquí tenemos el índice de donación de órganos de los países más desarrollados del mundo ¿no? y hay grandes diferencias y como podéis ver España es el líder entre ellos ¿vale? y a ver si podemos activar este vídeo para eso explica la coordinación de lo que es un traslante el coordinador hospitalario de trasplantes de un hospital detiene un posible donante que puede donar uno o varios órganos tras hacer una exhaustiva valoración y una vez que la familia del fallecido accede a la donación contacta con la oficina central de coordinación de la organización nacional de trasplantes desde esta oficina central se realiza la distribución de órganos atendiendo a los criterios clínicos y geográficos establecidos por ejemplo un paciente en urgencia cero es el que tiene prioridad absoluta se contacta con el coordinador hospitalario de trasplantes del centro al que se le ha asignado el órgano los clínicos del hospital receptor valoran la idoneidad del mismo entre los pacientes que tienen en su lista de espera deciden el más indicado por su grupo sanguíneo tenga un tamaño y peso similar al fallecido el equipo médico del hospital receptor inicia el proceso de preparación de material necesario y desplazamiento al hospital en el que se encuentra el donante el traslado será terrestre para centros a menos de 300 kilómetros o avión dependiendo del tiempo de isquemia del órgano en largas distancias es habitual que el traslado lo realice en compañías privadas estas necesitan un tiempo para preparar la tripulación el plan de vuelo y llenado de combustible una vez que el equipo médico ha llegado al centro se inicia la donación de órganos en el quirófano del hospital donante cuando están todos los equipos médicos implicados se procede a la extracción y preservación del órgano para su transporte en hielo pilé y la perfusión de los líquidos de preservación dependiendo de los órganos que extraer el proceso puede ser más o menos largo el tiempo estimado de regreso al hospital donde se encuentra el paciente que será trasplantado depende de la distancia y el medio elegido para el desplazamiento cuando el equipo médico llega a su destino con el órgano se realiza una cirugía de banco es decir la preparación del órgano y revisión de injertos cada trasplante de órgano tiene un tiempo distinto por ejemplo en el caso del riñón son unas dos horas en el corazón entre tres a cuatro horas y el hígado de siete a ocho horas no hay isquemia y debe estar asegurada la supervivencia del donante ¿alguna idea de qué tipo de órgano puede salir de un donante vivo? el riñón un trocito de hígado pulmón médula ósea sangre vale entonces estos son tipos de trasplante que es la supervivencia del donante está asegurada y habitualmente pues es entre familiares y tal en segundo lugar tenemos el donante en muerte cerebral creo que el corazón aún está funcionando lo cual tienen una mínima mínima isquemia caliente ¿por qué? porque el corazón se para justo en el momento que se van a sacar los órganos ¿vale? no ese paciente sigue con el cuerpo funcionando y es la mayor fuente de donaciones actualmente en España luego tenemos el donante a corazón parado que es una isquemia caliente que se dice el tiempo máximo que tenemos para tener un paciente para tener un donante a corazón parado y ponerlo todo en marcha es un máximo de 30 minutos antes de que sufran los órganos y sobre todo se utiliza pues en el trasplante cardíaco y finalmente tenemos el donante cadáver donde se supera ese límite de tiempo que tenemos ¿vale? y solo se utiliza para tejidos muy poco vascularizados que no sufren pero realmente el donante cadáver no es una buena fuente de donación ¿vale? entonces la problemática de las donaciones es importante aquí en España se hace muy bien pero a nivel mundial pues es difícil es difícil conseguir estos órganos hay muchísimas personas que necesitan trasplantes ¿y cómo podemos pues salvar esto? maximizar con todo lo posible con la concienciación social la donación de órganos provenientes de donantes de muerte cerebral ¿vale? que serían los ideales el uso de donantes vivos siempre que se pueda aunque sabemos que estas indicaciones tienen sus límites podemos aumentar trasplantes renales y hepáticos de donantes vivos está el concepto del trasplante hepático partido en un mismo hígado puede servir para dos o tres personas dependiendo de cómo se parta y luego está ahora una cosa que está en auge es el donante a corazón parado es el aumento de donaciones a corazón parado ¿no? y aquí lo estamos viendo cómo se está promocionando mucho este tema a ver si me funciona esto no me funciona el puntero hoy pero básicamente lo que se hace lo tenéis en los apuntes si lo podéis ver detenidamente luego es que se monta una circulación extracorpórea ¿vale? entonces aunque el paciente está en corazón parado la sangre sigue oxigenando a ese cuerpo entonces se pueden utilizar el tiempo de isquemia es mínimo y se pueden utilizar estos órganos ¿vale? entonces esto es una cosa que se está utilizando más y más hoy en día el donante a corazón parado ¿vale? ya para acabar tenemos lo que es el tema de la extracción y preservación de órganos tema complejo se llama cirugía de banco hay que extraer el órgano con una técnica muy meticulosa para preservar todas las conexiones vasculares para que se puedan implantar en el receptor habitualmente lo que se hace con el donante justo en el quirófano se enfría totalmente el cuerpo les pone hielo se infunden líquidos fríos para disminuir todo el metabolismo y que aguanten más los órganos y una vez extraídos esos órganos se mantienen en unas soluciones específicas para permitir su transporte ¿vale? entonces toda la preparación de órgano que estamos viendo aquí en estas imágenes pues es la cirugía de banco ¿vale? donde se instilan pues todas estas soluciones que estamos viendo aquí para preservar el órgano y aquí estamos viendo unas imágenes de la cirugía de banco aquí en el hospital clínico ¿vale? son los cirujanos sacándolos el montaje que tenemos en quirófano la mesa de al lado donde se van colocando los diferentes órganos ¿vale? y alguien pues que va cronometrando el tiempo que está pasando que es muy importante estos órganos luego se pasan a unas neveras especiales hielo tal con las soluciones y se transportan a la zona donde se vayan a implantar en el receptor pues la coordinación de esto realmente es todo bastante complejo ha habido muchos avances tanto en renal hepático cardíaco pulmonar pancreático intestinal prácticamente se trasplanta cualquier órgano hoy en día ¿vale? aquí tenemos un ejemplo de cómo se trasplantaría un páncreas con un trozo de duodeno que tenemos aquí ¿vale? y se anastomosa a la vena cava inferior y la ilíaca estamos viendo y el duodeno se anastomosa al intestino del bar esto sería pues un ejemplo de un trasplante hepático ¿vale? donde tenemos estas anastomosis vasculares entre la cava y la bacteria y aquí tenemos un ejemplo de la coordinación de un trasplante ¿me vemos un momentito? ¿vale? 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 ¿Has estado en España? ¿Dónde se pone bien? ¿He empezado con vosotros? ¿En el área de abuelos? Actualmente, ¿no? Sí, vale. ¿Para cuántas gracias? Vale, muy bien. Pues no sé si me quiere estar con vacías o datos analíticos. ¿Sí? ¿Vale? Hola, hola, ¿qué tal? Soy María de la UNED. Hola, mira, tenemos para hacer tu ofrecimiento, porque tenemos un potencial de nombre, y a lo mejor para tener vuestra amistad hoy día, ¿vale? ¿Soy Líbal? Vale, pues mira, soy un balón de 60 años. Grupo cero, que pesa 70 kilos, y de una tarde, o menos 75. Son celosías, por un acero hemorragico, es fumador, es bacteriario, no alrededor, y pertenece con un fármaco, no diabético, y el único paciente que tiene es una cirugía periódica en el médico. Ya está. Entonces, se van repartiendo los órganos de ese donante a las diferentes listas de espera que tenemos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.